En este tercer bloque de información de carácter nacional, les informo que el alcalde del municipio de Apopa, Elías Hernández, fue capturado, acusado de varios delitos, entre ellos de ser el autor intelectual de un homicidio. Según los familiares, el alcalde de Apopa, Elías Hernández, fue detenido en su municipio cuando se dirigía a la iglesia Don Rúa. Para la iglesia, nosotros los días domingos, nosotros como familia vamos a la iglesia y se atravesó un patrulla en la troncal del norte. Todo se manejó con hermetismo en la División Central de Investigaciones. No se dieron declaraciones a la prensa. La Fiscalía solo informó a través de este Twitter que había sido capturado por el delito de amenazas con agravación especial. No se aclare el contexto o si tiene relación con la investigación sobre la tregua. Lo hacen más por un show político. Me extraña que ya esté preparada la Fiscalía, ya esté preparado ya todo esto, entonces es un domingo y ya esté todo planeado para este tipo de cosas. A la DCI llegó el diputado del Partido Arena, René Bortío Cuadra. Confiamos en las autoridades, confiamos en el sistema de justicia en que nuestro alcalde va a salir bien. El Edil, mientras estaba detenido, si es que alguien no le maneja su cuenta de Facebook, tuvo el tiempo para expresarle a su municipio que respeta las leyes, que estén tranquilos y que no se utilice su caso como campaña mediática. Roxana Ruiz, Telenoticias 21. Otro que fue detenido en el país es el exdirector de centros penales, Nelson Rauda. A este se le acusa de facilitar el cometimiento de ilícitos durante la tregua entre pandillas. Colaboramos con la justicia nada más. Después de pasar más de un mes prófugo de la justicia, el exdirector de centros penales ya está tras las rejas. Anoche de lunes fue llevado a una martolina de la Policía Nacional Civil a espera de presentarlo ante el juez especializado de instrucción, que ya le había girado detención provisional. Su abogado explicó que desde la semana pasada el exfuncionario había decidido presentarse al juzgado. El día viernes habíamos presentado las medidas sustitutivas nosotros para que él se presentara a los tribunales. Ya se habían solicitado, esto lo que viene a hacer es acelerar un poco más el proceso. Según la cuenta de Twitter de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía General de la República, Nelson Rauda fue capturado en horas del mediodía en Santa Ana por la División Élite contra el Crimen Organizado. Se esperaba que Rauda fuera presentado en los juzgados especializados el mismo lunes, pero según explicó el jefe de comunicaciones del Centro Judicial, todo depende de las diligencias policiales. Por lo tanto, queda en este momento porque está de la policía, la policía sabrá dónde lo resguarda para mientras lo trae al juzgado. El abogado de Rauda explicó que el exfuncionario gozaba hasta el momento de su captura de personal policial asignado por el Estado a funcionarios y algunos exfuncionarios de gobierno. Él es persona de alto riesgo y, consecuentemente, a ello tiene seguridad asignada incluso los últimos cinco años posteriores a la renuncia de su nombramiento. Es decir, él anda haciendo cuidado por policía. Es decir, él puede presentarse en cualquier momento porque la policía está cerca de él a todo momento. Rauda está involucrado de cometer ilícitos cuando fungió como director de centros penales, favoreciendo a pandilleros en el proceso de la tregua. Se espera que entre martes y miércoles el exfuncionario sea presentado a la justicia. Meli Daraniva, Telenoticia 21. Mire, un estudiante en Morazán fue detenido acusado de portar drogas al interior de un instituto nacional. El estudiante César José González, de 18 años de edad, fue capturado por la policía al interior del Instituto Nacional 14 de Julio. Ingo ha acusado de portación y tenencia de marihuana. Estamos en proceso todavía del procedimiento. No se ha realizado ni el acta de remisión. Por eso no se pudiera dar por el momento de declaración. Si andan ahí ya porque se le encontró una porción de marihuana, al parecer marihuana, va a falta que hacerle todavía la prueba de campo y luego laboratorio. Pero posteriormente, sí, al parecer fue aquí en el Instituto de Ingo, la estudiante. Pero no tenemos todos los datos todavía, ¿verdad? Hay que hacerle una respectiva. Ya tiene 18 años de edad. Y el joven no quiso dar opinión al respecto al ser presentado por las autoridades policiales. Buscamos a los directores, pero estaban ausentes. En su defecto hablamos con uno de los maestros y manifestó que es un estudiante de buen comportamiento y amigable. Nosotros hacemos nuestro trabajo preventivo, pero acuérdese que los jóvenes reciben todo ese tipo de orientación previa. Pero en realidad, nosotros, escudriñarles y ver qué hacen, qué andan haciendo, no es tarea nuestra. Nuestro trabajo es prevenir, dar charlas preventivas. Nosotros estamos trabajando mucho aquí. Vienen muchas instituciones, ¿verdad? Se han establecido convenios. Yo le puedo hablar por mí, porque yo le doy clases. Un muchacho muy respetuoso, ¿verdad? A mí jamás me ha faltado el respeto. Un muchacho muy respetuoso, muy educado. Es más, somos amigos, ¿verdad? Porque nos hemos tenido confianza, yo le doy esa confianza. Las autoridades educativas de Lingo han dicho que generalmente se programan charlas de orientación sobre prevención contra la delincuencia y violencia impartidas por PREPAS y PNC, entre otras instituciones. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Y en San Miguel las autoridades asestaron un duro golpe a la criminalidad porque capturaron a uno de los peligrosos pandilleros y quien era de los más buscados en todo el territorio nacional. Como un duro golpe a la criminalidad, así califica la policía de San Miguel la captura de este sujeto, apodado con el alias El Arrocito, quien es miembro de grupos terroristas y era reclamado por el delito de homicidio y otros hechos ocurridos en el cantón El Borbollón del municipio del Tránsito. Este sujeto tiene cuatro órdenes judiciales vigentes en contra de él, hay una por homicidio en grave tentativa, esto fue el año 2015, un atentado contra un elemento policial, también tiene una orden de captura por homicidio agravado, fue un hecho también en 2015, en febrero, en ese hecho participó este joven que está detenido y tres más, en ese hecho se logró la captura de uno de ellos y se decomisaron dos armas de fuego. También tiene una orden judicial por agrupaciones terroristas. El ahora detenido era uno de los más buscados de San Miguel, había escapado varias veces de los operativos policiales, pero la noche de ayer, miembros de la división rural destacados en la zona dieron con el pandillero. A nivel de San Miguel nosotros lo tenemos perfilado como el más buscado, él pertenece a una estructura de pandillas de la MS, le corresponde el nombre Denis Gabriel Chávez Olivares de 19 años de edad, es conocido con alias del Arrocito. Él se movilizaba en la zona del Borbollón, del tránsito, ayer fue capturado, ya habíamos hecho varios intentos, varios dispositivos por poder capturarlo y fue hasta ayer que se logró la captura. Pareciera ser que matar era la especialidad de este sujeto, puesto que no negó haber participado en los homicidios. No, la verdad, los delitos que ellos me vinculan, yo no he hecho ninguno, pero sí he cometido homicidios, no le voy a decir que no, pero de los que a mí me ponen es mentira, pues no, ninguno he participado de eso. ¿Por qué lo hiciste? Sí, sí puede saber. Es que como le digo, esos homicidios que a mí me ponen no son los que yo he hecho. No, de los hechos, de los que participan, porque aquí viene, ¿por qué cometiste eso? Usted sabe cómo son las calles, las pandillas y todo. La policía también rastrea las armas que estaban en poder de este sujeto, entre las que figuran un fusil AK-47. Con imágenes de José Zelaya, Fidel Hernández, Noticias TRB. Alrededor de 17 millones es lo que se ha recolectado con el Impuesto a la Seguridad, la llamada Contribución Especial. Esto es lo que se deriva de la presentación que hizo el gobierno central ante la Asamblea Legislativa el pasado viernes. 16 millones 500 mil dólares es lo que Hacienda ha recogido en tres meses del Impuesto a los Servicios de Telecomunicaciones. La distribución de este dinero llegó a la Asamblea Legislativa, donde por ley los diputados le dan el visto bueno a la propuesta del gobierno. La solicitud fue hecha con dispensa de trámite por el partido oficial y se aprobó sin el apoyo del partido ARENA. No podemos seguir que se nos presentan las cosas en el último momento y no tenemos la capacidad de poder, como Comisión de Hacienda, hacer un análisis profundo. La jefa de fracción del FMLN destacó que para este trimestre los policías, soldados y custodios recibirán un bono de 200 dólares y no de 150 como en la entrega pasada. ¿De qué se trata esto? Es de no solo potenciar la parte represiva, sino facilitar que en los territorios de los cuales se han priorizado en el plan de seguridad, también las restantes instituciones puedan ejecutar actividades complementarias. Los diputados también reformaron la ley de salarios, la cual permite crear una nueva plaza dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad, bajo el nombre de Viceministro de Prevención Social. Quien obtenga esta plaza recibirá un salario de 2.080 dólares con 58 centavos, más los gastos de representación de 571 dólares con 43, haciendo un total de 2.652 dólares con un centavo como sueldo mensual. Va a ser el encargado de la coordinación en términos generales, bajo por supuesto el mando del Ministro de Seguridad. Otro de los puntos aprobados este jueves y que gozó del visto bueno de los dos partidos mayoritarios, fue la creación de un decreto para que el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, INFA, pueda contratar préstamos, ya sea a nivel nacional o internacional, para que pueda pagar pensiones y no incurrir en impagos para este mes. Meli Daraniva, Telenoticia 21. Es momento de hacer una breve pausa para dar el paso a nuestros anunciantes, pero no nos cambie porque al regresar en esta emisión de su resumen semanal, ingresamos de lleno otra vez a la información de carácter local. ¡Gracias!